¿Qué leyes vamos a modificar? ¿Qué leyes vamos a modificar? La ley de educación disruptiva de la provincia, la ley del ingeniero Rovira, el año pasado sancionada, tiene un año. Y creo que, mira, a nivel, la ley de educación emocional, la ley de EFAS, un montón de leyes de educación que se han sancionado durante el año pasado. Pero una de las leyes que tuvo mejor recepción y que no tuvo resistencia en las escuelas fue la ley de educación disruptiva, que incluye a todas. ¿Por qué te hablo de esto? Porque de ahí pudo partir, y lo habrá dicho Marcos, lo habrá explicado mucho mejor, los alumnos que conformaron la selección y cómo se conformó la selección nacional. En realidad, la selección nacional de misiones que fue a competir, nosotros tuvimos mucho que ver en el armado y la idea de esto de que sea federal, de que pueda, no sé, a dedo. El año pasado fue Cintia la que acompañó, pero fue muy a dedo todo y, bueno, queríamos tener, fue el único país del mundo que tuvo una competencia previa. ¿Una clasificación, digamos? Digamos, algo que sí, una clasificación y un entrenamiento previo. Pensá que nosotros tuvimos el robot, la caja con todos los componentes porque viene todo desarmado, cuatro meses, hace cuatro meses, y los países que iban a EFAS por primera vez, o ya no siempre pueden ir los mismos equipos, hace dos meses o menos. Entonces, eso también hizo que la Argentina tuviera determinada ventaja o no, porque cuando te decían, los chicos se emocionaban, nos inspiramos en su robot, es bueno y es malo, porque ya... Pudieron copiar también... Yo no quería decir esa palabra, pero bueno, la inspiración hace que el otro vea que por ahí es el camino y, bueno, vos ya perdés ventaja en la sorpresa que podés llevar, ¿no? Sí. Entonces, ellos tuvieron toda la ventaja de ver lo que fue la Copa Robótica, que incluso fue destacado dentro de los 190, más de 190 países, es que no quiero mentirte, uno o dos fallaron, Mónaco y no recuerdo ahora qué otro país, pero estuvieron presentes y, bueno, decían que era importantísimo lo que había hecho la Argentina. El año pasado, cuando nos reunimos con el CIO, nosotros venimos acompañando el Mundial Este hace tres años, desde Washington, que fuimos a ver nada más. La escuela recién se conformaba, el año pasado Cintia participó y el sueño era que la selección argentina fuera misionera, no te voy a mentir. Y por eso también decidimos no estar en la participación de la organización, sino en la colaboración de la idea de cómo podía llegar a ser algo federal y quedarnos, digamos, con todas las provincias participando y, bueno, viendo quién ganaba. Para que sea una elección limpia, básicamente. Tal cual, tal cual. Bueno, y me imagino que como experiencia, acompañando a chicos de nuestra provincia, cuando estuviste desde el principio en esto del ingreso al mundo de la tecnología acá, habrá sido muy gratificante. La viví del otro lado, o sea, no la viví ni como diputada, ni como... La viví como una más, como una compañera más ahí de marcos, tratando de lo que siempre venía haciendo en los mundiales, contener a los chicos. Se habrán contado que la primera ronda no fue muy fácil. Creo que ganar tantos partidos no fue bueno porque ante las primeras derrotas el equipo decayó un poco, pero también eso fue un gran desafío. Y todas estas leyes que te mencioné recién, la ley de educación emocional, nosotros teníamos un equipo los sábados que se reunían los chicos de las diferentes localidades que eran psicólogos, psicopedagogos, y se trabajaba muchísimo la gestión de las emociones porque sabíamos que en un mundial está sometido a una presión que no es lo mismo que una copa o no es lo mismo que una práctica. Hay muchísima tensión, muchísima presión y la autoexigencia de querer dar lo mejor, ¿no? Flavia, ¿qué pasa ahora o qué puede pasar a partir de ahora con todas las escuelas? Porque esto de alguna manera, digo, no sé, quisiera compararlo con el deporte. Cuando empezamos a conocer el buen desempeño de las leonas, después hubo un boom de chicas que querían jugar al hockey y demás. Bueno, hemos tenido a chicos de Misiones representando al país en un mundial de robótica que encima es algo que a través del Estado, de la escuela de robótica, del Sumato Escuela, llega a las instituciones educativas. Está disponible, no es algo lejano, digamos. No, 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 es real y está sucediendo y esa selección, te repito, nos preguntaban cómo hicimos, porque aparte no es común la escuela de robótica pública y a través de ella que bajen las políticas públicas articulando con el Ministerio y el Consejo no es algo común. Y países como, a ver, Singapur, o sea, que tiene, incluso nosotros copiamos modelos de matemática de ellos que nos pregunten, o sea, que se acerquen a preguntarte cómo es que están haciendo eso, es importantísimo también y a nosotros nos da ganas de seguir avanzando. En cuanto a lo que reciente comentaba fuera del aire, es el mensaje también político, ¿no? Lo que los jóvenes nos dejaron ver, más allá de la competencia, de la temática que es súper importante, yo digo que este mundial es el único que entrama la educación y los contenidos curriculares dentro de lo que es la robótica, la robótica es la excusa, ahí juegan las estrategias, el talento y todo lo que ya los chicos dijeron, pero el mensaje que nos dieron, ¿no? Cómo se destacó la selección misionera, la destacaban porque era una selección que iba al diálogo, que solucionaba los conflictos dialogando. Fue una de las elecciones que mejor comportamiento tuvo en el diálogo, en poder consensuar, en poder llegar a estrategias, más allá de que después se cumplieran o no, pero solucionar todos los conflictos dialogando. Y la mayoría de los países, ¿no? Países que por ahí están en conflictos bélicos o países que tuvieron problemas para ingresar al mismo Emiratos Árabes. Y vos veías a los chicos, hay una imagen que la digo, no sé si Canal 12 ya la publicó, que están de la mano azul con una nena de Emiratos Árabes esperando el resultado, que es fuertísima, como las culturas, o sea, los chicos están por encima, los jóvenes, nos están dando una lección. Por encima de los conflictos de los adultos. Tal cual, y que nosotros que estamos en lugares claves y estratégicos, tenemos que saber, entender y leer esos mensajes, para dejarnos de ver lo chiquitito, o sea, los jóvenes nos están marcando el camino de lo que necesitan. Y a eso también viene el desafío ahora, ya estamos trabajando en un despliegue para que sea totalmente equitativo, más allá del sumato escuela, que está dentro de la ley de educación disruptiva, hacer competencia, que salga una selección diversa, heterogénea, de diferentes escuelas, eso se va a mantener, pero con diferencias instancias, primero a nivel provincial. Entonces, ahí recién vamos a poder ir, que ya está confirmado que la copa de robótica 2020 se vuelve a hacer en la ciudad de Buenos Aires, así que eso también nos abrió un poco la cabeza, y empezar a planificar con tiempo, porque tampoco los tiempos nos dieron este año como para poder llevar a cabo esas ideas, primero el escolar, después el sonar, que eso también pone en la mesa de debate, bueno, seguimos haciendo feria de ciencia o articulamos, porque decimos Steam y entra todo. Entonces, empezar a llornar y este sistema educativo que en Misiones, a comparación de lo que son las bajadas nacionales, está haciendo historia, y ya digo, en las políticas educativas, y empezar a rediseñar, a co-crear, o sea, empezar a, no porque lo viejo sea viejo está mal, sino a llornarse a lo nuevo, a sumar. Yo creo que acá el trabajo en equipo es arduo, los jóvenes nos mostraron que si no hay equipo, no hay resultados, que de a uno no se puede, o sea, el mensaje fue muy fuerte y yo lo tomé desde el otro lugar, tratando de entender qué era lo que nos querían decir y también las oportunidades que tenemos que generar para que ellos puedan estudiar, para quedarse en la provincia, como decimos siempre, que lo venimos haciendo, estamos trabajando fuertemente en la gestión, tuvimos también haciendo gestiones con una delegación de Misiones, nos han acompañado, bueno, Lucas Romero, nos ha acompañado el presidente del Polo TIC, la verdad que estuvimos hablando con lo que es toda la gente del Silicon Oasis, con empresas importantes que hemos firmado una carta de intención, ustedes han publicado en tiempo real, que veíamos los autos inteligentes que usa la policía sin policía adentro, pero a la vez vos decís, no va a haber más policía, sí, va a haber policías que programen esos autos, o sea, siempre se va a seguir necesitando al ser humano, pero hablamos de un empleado capacitado, tal cual, entonces empezar a ver el mundo de la programación y de la robótica no es solamente para un sector, laboral, esto podemos tenerlo en lo que hablamos cuando se habla de una modernización de Estado, también cada ministerio, cada organismo tiene que tener, digamos, su, yo digo, nosotros en el mundo de la informática decimos reclutar, pero no es la mejor palabra, pero tener su equipo que se dedique a diseñar, que se dedique, porque ellos tienen el conocimiento específico. La última que te hago, Flavia, tenés una tarea de legisladora por delante ahora y mi pregunta es, el programa Conectar Igualdad que un poco quedó trunco cuando asumió el gobierno que está terminando y que de hecho lo denostó mucho este gobierno que se va, diciendo que fue una plata que se tiró, que no valía la pena, que los chicos no la utilizaban en lo que debían utilizarlo y demás, ¿considerás que ahora con el retorno del gobierno que había propuesto el Conectar Igualdad todavía es propicio seguir o retomar ese programa o modernizarlo? Yo te diría que el uno a uno, si hablamos de política o hablamos de pedagogía, o sea, si lo miramos desde un modelo pedagógico, yo te diría que el uno a uno ya es obsoleto, que tenemos que repensar y rediseñar en base a esto que estamos trabajando y a lo que vendrá. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de que tenemos dentro de lo que a mí me compete legislación del dato del año 1976. Queremos aplicar inteligencia artificial y tenemos leyes que son obsoletas. El mismo tema de la robótica. He presentado la incorporación para la modificación de la ley de deporte que se incorpore a la robótica como una disciplina. O sea, estamos generando un poco de ruido dentro del Congreso tratando de ayornar leyes que ya tienen que adaptarse a lo que está sucediendo. Si dentro de lo que fueron los juegos Evita, estuvo la robótica. ¿Por qué no puede ser una disciplina? Podemos tener un debate larguísimo, pero hay miles de fundamentaciones y de expertos. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Entonces no podemos seguir tapando el sol con un dedo. O sea, es como que a veces la legislación no acompaña los cambios que tiene que hacer la sociedad. Ahora, hace muy poco participé de una reunión sobre el proyecto de inteligencia artificial que presentó este gobierno que se está yendo, que está bueno, pero no tiene normativa que lo pueda respaldar dentro de la legislatura y tiene que ser modificada, trabajada. Obviamente que seriamente con todos los actores. Claro. Y con un tiempo verdaderamente que no sea una ley exprés o una modificación exprés. Trabajar en serio. Bueno, el año que viene, que no va a ser un año electoral, hay pocos años no electorales. Igual la presentamos este año. O sea, esperamos un debate, o sea, la volveremos a presentar. Y un debate, que se den las comisiones. Todavía no hemos tenido comisiones. Esperemos que se reactive todo. Claro, las elecciones traban mucho eso, lamentablemente. Y por eso yo no entiendo, porque acá en Misiones los 365 días trabajamos igual año electoral o no electoral. Entonces me parece que el año electoral, al contrario, tiene que redoblar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo.